El martes se reunió la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y llegaron a un acuerdo al aumento salarial del 27% en tres tramos, esto se va a pagar en tres tramos, el 14% en abril, un 7% en mayo y un 6% en junio. Esto con una revisión que será el 25 de julio para volver a acordar los nuevos salarios a partir del mes de julio. ¿Alcanza lo que se les dio? Siguen siendo muy bajos los salarios, la Comisión Nacional se rige por el último aumento del salario mínimo vital y móvil y los salarios, te digo cómo quedaron los salarios en las cinco categorías porque la ley de trabajadores de casas particulares incluyen cinco categorías. La quinta categoría que es la más demandada que es personal para tareas generales que incluyen trabajos, tareas de lavado, planchado, limpieza. Esa categoría quedó en 697 pesos la hora y mensual por 48 horas semanales en 85.584 pesos. Y para la cuarta categoría que es asistencia y cuidado de personas, la hora quedó en 751 pesos y 95.000 pesos en lo que es 48 horas semanales mensuales, esto para el personal sin retiro. Y a estos valores hay que agregarles el 30% por zona desfavorable que como sabemos la Pampa está incluida en esta zona. El 3 de abril es el día del personal de casas particulares, por ende ese día se toma como feriado para las trabajadoras y los trabajadores. Entonces el personal no asiste a trabajar y en caso de asistir a trabajar el empleador debe pagar doble ese día.